El espacio de Ana y Gio son clases de música donde bebé y mamá pueden compartir un excelente tiempo de calidad juntos. Este espacio fue creado para fomentar en los niños que están en etapa preescolar una mayor concentración, coordinación, comprensión verbal, relaciones sociales y musicalidad. Se desarrolla en ellos el sentido musical, es decir, que reconocen de forma intuitiva sonidos, ritmos, melodías, armonías y también pausas. Hemos comprobado que el reconocimiento del material auditivo surge a partir de su repetición. La música acompaña de forma didáctica las actividades dentro de la clase. El repertorio está diseñado para captar la atención y el entusiasmo natural de los niños, combinando el arte del movimiento y la estructura de la música. Las letras de las canciones van de la mano con actividades diarias que viven los pequeños. La música es la disciplina con mayor capacidad de estimular la creatividad y la improvisación.